Hola, ¿cómo están? Este es un video que quizás no se lo esperaba, pero bueno. Aquí les va este pequeño video, espero que sea corto nada más. Estoy en mi cuarto. Y la razón por la cual hago este video es porque, bueno, hay algo que quizás la gente ha estado hablando sobre mí, ha estado murmurando sobre mí, o quizás han escuchado algo de alguien, pero en un principio era yo quien les contaba a todos. Si te toca ver este video es porque uno no pude, nunca tuve el tiempo, la oportunidad de hablar contigo personalmente, ya sea por la distancia, ya sea porque se cancelaron los viajes por la pandemia, y como dije, quizás nunca tuve el tiempo, o nunca coincidimos en encontrarnos y poder hablar y explicar qué es lo que pasa conmigo. Y dicho eso, ¿por qué este video? Pues este video es, ya que nunca se dio eso, es para explicar. Para explicar, para explicar, porque no me gusta, no me gusta a veces los malos entendidos, no me gusta que quizás, como dicen, distorsionen lo que yo dije, y por todo eso. Bueno, es que aquí te va, habrá habido, habrán escuchado, que la gente quizás ande diciendo o malinterpretando ciertas cosas, diciendo ciertas cosas quizás como que no son. Bueno, para no seguir dándole vuelta, voy a decirles qué es lo que es. La vida o la sociedad nos tiene ciertas cosas en cómo llevar nuestra vida. Siempre ha sido así desde que se empezó la civilización moderada. Y entre esos, como dicen, perímetros, siempre existió los roles de la sociedad. No lo voy a decir sociedad, pero sociedad. Y en esos roles dice que un varón debe llevar de cierta forma, una mujer debe llevar de cierta forma. Bueno, ¿qué es lo que dicta eso? Básicamente es el genital con el que uno nace, supuestamente. Y bueno, a eso es lo que voy, ya que eso tiene dos partes. Uno llamado tu orientación sexual, el otro llamado identidad de género. Muchos ya estarán arriesgándose la cabeza. ¿Qué quiero decir? Vamos otra vez a esos rumores. En esos rumores pueden decir que yo soy un gay, que soy un, qué sé yo, maricón, joto, cabro, lo que le quieran llamar. No los culpó, yo también pensé que era eso en un principio. Pero no va con mi orientación sexual, va con mi identidad de género. Lo que la ciencia se puede decir, porque para hacer algo tratado en este mundo, necesita un nombre. Entonces, el nombre que le han puesto, bueno, tiene varios sinónimos. Uno es disforia de género, otro es trastorno de género, otro es, bueno, casi esos nombres nomás. Disforia de identidad de género y trastorno de género o gender disorder, como lo quieran decir en inglés. Entonces, pero bueno, por ahí va la cosa. Y eso es lo mío. Lo mío es que nunca me sentí a gusto con el género en el que yo nací. Yo nací siendo un varón. He llevado mi vida como un varón. Lo sigo medio llevando todavía esa vida, no lo voy a negar, porque precisamente porque eso es lo que dictó. Eso es lo que nos enseñó a todos a lo largo de nuestra historia, ya sea bajo educación, testimonios, la Biblia, la sociedad. Por todo eso. Yo nací en una época en la cual todo esto era visto mal. Un muchacho, o sea, los varones no podían usar aretes porque era mal visto. Y ya de plano decían, oh, es maricón. Y no voy a negar, o sea, eso fue el miedo que yo también sentía. Porque yo decía, ok, ¿cómo puede ser que este? Pero algo no concordaba. Entonces, pasado un tiempo, seguí llevando. O sea, desde que me acuerdo siempre no me sentía como si es conforme en mi cuerpo. No me sentía a gusto. Tuve ciertos conductas en mi niñez. Y no, no vayan a confundir que es porque mi papá no vivía conmigo durante esa época de mi niñez. Por el hecho de que haya crecido con mujeres. Estudié en la escuela de puro varones. Así es que no va por ahí. No se hagan esas ideas porque ya muchas personas se hicieron esas ideas. Incluso llegué a, bueno, lo llevé medio, como se dice, casi nadie sabía sobre esto. No fue, o sea, las únicas personas que quizás supieron en un tiempo fueron dos personas con las que vivía y mis papás. Entonces, pasado un tiempo, ya cuando entramos pasado el 2000, el internet se hizo más fuerte y mucho más en Estados Unidos. Y entre tanta curiosidad, tanto, como se dice, deambular mi mente, en el por qué nunca me sentía a gusto con mi género, por qué nunca me sentía a gusto con la vestimenta que llevo, nunca me sentía a gusto con nada de esas cosas, porque siempre fue lo mío como, no sé, o sea, siempre fue como que las cosas femeninas. Eso es lo que a mí me llamaba la atención, eso es lo que a mí me gustaba. Claro que no voy a negar que también en un tiempo llevando esos roles de la sociedad, de la sociedad, aprendí muchas cosas, muchas cosas que solo los varones lo aprenden. Yo practiqué una infinidad de deportes, nunca fue el fútbol mi fuerte, pero sí lo practiqué también, aprendí a hacer muchas cosas y que solo los varones hacen. Me hubiera gustado, como se dice, aprender otras cosas más de las mujeres, pero como digo otra vez, fue esos los problemas que tuve y por ello nunca pude desenvolverme bien. Y en eso es lo que ha pasado como el dos mil, ya pasando el dos mil diez, diría yo. Vi un reportaje, bueno, el primer reportaje, como dice, que me hizo abrir la mente, pensar, ver más allá, es cuando en, creo que fue el Discovery Channel, que hicieron un reportaje sobre una niña transgénero, que se llama Chaz Jennings, y en ahí empiezan a explicar qué es lo que es, porque todo esto era tabú. No me digan ustedes mismos que no sabían por qué, o sea, no, como les puedo decir, o sea, ni ustedes mismos sabían sobre este tema. Todo, apuesto que ustedes también en algún momento todo lo relacionaban, al menos que hayan nacido más casi como a la época de los dos mil, porque ya para cuando eras un adolescente ya se hablaba de esto mucho más abiertamente, ¿no? como lo es en los últimos años. Entonces, ahí es cuando yo vi el reportaje de esta niña y empecé a investigar qué es ser una persona transgénero, porque eso también está dividido en varias partes. La comunidad LGBT+, y no sé, no me sé todas las definiciones, porque son muchas, y tampoco quiero entrar en discusiones sobre todo eso, porque cada persona decide cómo qué identificarse. Lo que lo mío va, por un momento pensé que en sí era una persona transvesti, en un momento pensé que también era gay o homosexual, pero hubo muchas cosas como que no concordaba. Y entonces, no quiero que piensen que esto lo tomé a la ligera, que dije, oh, soy eso y vámonos, ¿no? No, no fue así. Fui a muchos psicólogos, tanto aquí en Estados Unidos, en México, en Perú, y... porque quería saber, o sea, quería ver qué es lo que realmente soy. Entonces, entre tantos años y tantas terapias, se puede decir, llegamos, no digo que llegamos, simplemente confirmamos en que lo que yo sufre es eso, disforia de género. Por eso nunca me sentí a gusto. Por eso es que quizás durante una gran parte de mi vida siempre... Claro que también muchos varones últimamente se hacen, pero quizás yo empecé a tomar ventaja de esas cosas. Por eso es que quizás, bueno, ahora último lo empecé a hacer mucho más cosas que lo que hacía en un principio. Y es como arreglarme ciertas cositas. No, nunca lo quise hacer descontroladamente o de la noche a la mañana, porque yo sé, yo sé que muchos de ustedes tienen un gran cariño hacia mí, un gran aprecio hacia mí, un gran odio hacia mí, porque tampoco no me sorprende eso. Hay gente que me odia y me ha odiado durante toda mi vida. Así es que... Si te toca ver a ti eso, sigue viendo. Bueno, volviendo a la historia, es que yo cuando ya, como se dice, en un principio, cuando empecé a contar, por eso les digo, fue un agente selecta, nada más, unos cuantas personas. Ah, claro que eventualmente tuve que contarle a mi mamá, a mi papá ya no, pues, como sabrán, por el accidente que sufrieron. Entonces, ¿cómo se dice? Luego, en eso mismo, cuando yo empecé a contar, era como que decía una cosa, luego salió otra cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, y luego en un tiempo paré, hice mis citas, mis terapias y ya. Después dije, ok, esto es lo que es, y ahora voy a empezar a contar eso. Entonces, en ese tiempo, yo lo que empecé a hacer es... Y hace unos años fue, dije, ok, creo que como Jin, hice muchas cosas, disfruté de muchas cosas. Odiar a Jin, no lo odio. Es más, no podría odiarlo. Porque su valentía, su fuerza, es lo que me enseñó a la larga a poder sobrevivir. Y... Como les digo, siempre va a ser una parte de mi vida especial. Y... Y ya, o sea, es eso. Sé que para muchas personas va a ser duro el momento de aceptar cuando ya lleve mi otra vida. Porque poco a poco, Jin va a quedar en el recuerdo. Matarlo, quizás físicamente, pero sus recuerdos no. Entonces, lo que últimamente está pasando, bueno. Y también por qué hago este video, es porque últimamente todo esto ya se empezó a notar más. Una de las razones por las cuales ya se empezó a notar más es porque de tanto buscar, de tanto andar, tanto llamar y tanto viajar, por fin pude empezar mi terapia de reemplazo hormonal. En el momento que grabo este video, ya llevo nueve meses. Nueve meses tomando esta pastilla. Bueno, son dos. Y... Y ya me han dicho muchas cosas cuando les conté. Quizás ustedes también dirán, es un capricho. Porque no niego, fui una persona caprichosa. No es un capricho. Por eso es que hice todas las cosas. Todo lo que podía hacer en mí para saber qué es lo que quería, lo hice. Y... Eso es lo que es ahora. Eso es lo que soy o a dónde voy. Algunos ahora que saben dirán, pero por qué no le vemos ya andar vestido de mujer. No lo hacen porque... O no lo hago. Sí, lo llevo, se puede decir, medio, medio la vida. Porque uno... Y yo tenía los mismos miedos. Yo tenía los mismos... Prejuicios, se podría decir. Hacia mi persona o hacia este tipo de comunidad. Entonces, dije... He visto también muchos videos. Incluso he visto muchos videos. Muchas formas en cómo contarles. Cómo decirles. Antes de decirle a cada persona en persona. Y... Se puede decir que... Busqué... 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 No sé si todas las personas lo hacen. Pero... Siempre fue... Mi problema es mi problema. Nunca metí a terceras personas. O trataba de que no se meta a terceras personas. Lo mismo hice cuando empecé con mi transición. Hay muchas personas que ya no están en mi vida. Y hay muchas personas que han llegado a mi vida. Antes de mi transición. Durante mi transición. Es... Simplemente la vida. Y... Algo que nunca... Dije, nunca lo voy a hacer. Ah... Claro que siempre dicen nunca. Dije, nunca. Pero... Algo que siempre fue en mi... Ah... Como si se tatuado. Un principio. O algo principal que fue en mi... Puesto. Es... Yo... No quiero cambiar... El pensamiento de las personas. Las personas que quieran saber sobre mí. Ah... Si son sinceras... Les respondo. No tengo ningún problema. Pero... Si noto como que me quieren hacer algún tipo de daño. Si les voy a poner un paro. Porque... Y... Yo... A lo largo de mi historia. A lo largo de mi vida. Ah... Siempre he respetado a las personas por lo que son. Ah... Quizás en algunas cosas comentarios puedan ver un poquito como que choco. Pero esa es la política. Política pues todos tenemos nuestros puntos de vista. Eso para mí es full joda. Full broma. Full... Esto. Y... Pero en cuanto a mi transición. O hacia mi persona. Yo nunca... Yo nunca... Bueno... No... No... No quise que... Ah... Se puede... No sé... No sé si la palabra correcta es discriminar. Pero yo siempre acepté a todos. A toda persona que me acepta en su vida. Yo las aceptaba. No me importaba... Su sexo. Su orientación sexual. Sociedad económica. Que tiene. Tiene papeles. No tiene papeles. Todo eso para mí siempre fue irrelevante. Yo más... Buscaba mis amistades por las personas que son. Por lo que valen. Ah... Claro que algunas personas actúan bien bonitas. Y después te das cuenta cuando te chocas contra la pared. Pero al menos... O sea... En mi caso puedo decir que... En cada cosa que hice. Siempre he dado lo mejor de mí. Y... Ah... Eso es lo que espero. Nunca... O sea... Hasta ahorita. A ninguna persona. No he querido que vaya en contra de sus principios. En contra de su religión. En contra de lo que espera de la vida. En contra de lo que quizás... Va... Va... Por lo que dicta la sociedad. En nada. He respetado. Quien me acepta, me acepta. Quien no me acepta. Como dijo... Como dice en una canción. Fue un gusto haberte conocido. Lástima que las cosas no hubiera... No salió como hubiéramos querido. O como hubiera querido. Y eso... Pienso que... Pienso que... Es quizás lo que marca un poco más... La diferencia entre yo... Y muchas personas. Así no sean... Gays... O transgénero. Lesbianas. Lo que sea. Eso es lo que yo... Sí. Nunca quise... Cambiar en las personas. Lo que sí... No voy a aceptar. Y eso creo que ya quedó claro... Para muchas personas. Y si es que no... Respeto las religiones. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Quieres creer en Allah. Quieres creer en Buda. Quieres creer en Jesús. Quieres creer en... No en Zeus. Que se yo. En Atena. En quien sea. La cosa es... Que yo desde que me acuerdo. Yo no he creído en ninguno de esas cosas. Pero sí he respetado. He respetado a las personas. Sus creencias. Y eso sí... Así como yo he respetado esas cosas de esas personas. También creo que... El hecho que yo no crea en esas cosas. Pues... También merece respeto. ¿No? Eso sí. Lo digo. Y... Lo dije siempre. Y lo voy a mantener hasta el final. En otro... En otro asunto es... ¿Qué más? Pues... Con el tiempo... Muchos de ustedes lo irán viendo. Los cambios. Algunos... Algunos... Bueno... Con los que tengo contacto. Los que no... Pues... ¿Qué se hace? La distancia... O qué sé yo, ¿no? X motivo. Y... Bueno... Este video era más como para informarle de esas cosas. Y de qué... Y de qué... Prácticamente... No sé si habrá alguien... En el pueblo que nací que... Dijo abiertamente... Sí escuché rumores de que hubo unas personas que sí... Vivían... O sea... Vestidos del... Sexo opuesto al que nacieron. Pero... Mmm... Que hayan llevado la transición. O sea... Antes que me digan... Pero lo pensaste... No es un capricho y todo eso... Ah... Yo soy una persona... De cierta forma... Que le gusta simplificarse las cosas. Ah... Voy a buscar simplificarme porque... O sea... Yo... Tener que llevar... Este tratamiento... No es un tratamiento que... Se diga que va a ser un año... Dos años... No... Esto... Básicamente... Yo voy a vivir con esas pastillas... Toda mi vida... Entonces... O bueno... Puede ser pastillas... Inyección... Parches... Distintas cosas... Pero va a ser... Hasta el último día de mi vida... O sea... No es algo que yo lo haya tomado... A la ligera... Que haya dicho... Oh... Quiera hacer esto... Es un... No... Eso quiero también que entiendan... Este camino... No tiene fin... El fin es el día que mueres... Y... Bueno... Quizás... Con el tiempo también... Hay veces se darán cuenta que... Evado hablar de ciertas personas... Y como lo toqué un poco hace ratos... Es simplemente que... He decidido que... Hay personas que no merecen estar en mi vida... Y me alejo simplemente de esas personas... O sea... Si no me va a traer nada bueno... No... No es que diga que... Al... Toda persona tiene que traer este algo bueno... Pero simplemente hay personas que no valen la pena... Y... Eso es lo que se tiene que decidir... Y como vuelvo a repetir... Si te toca ver este video... Tómalo... Si no sabes... Pedir tiempo... Para entenderlo... Es mucho mejor que a veces decir... No, no lo acepto... O si, si lo acepto... Si tienes alguna duda... Siempre es bueno pedir tiempo... Analizar... No solo tomes lo que yo digo... Hay mucha información en internet... Pueden preguntar... O averiguar por Google... Ahí... Y ver... O sea... Este camino no es fácil... Creo que... Las personas que... Somos así... Hubiéramos preferido no serlo... Simplemente por ahorrarnos... Como se dice... El tiempo... El dinero... Todo... Este... Drama... Todo este... Problemón... Que nos toca vivir... Porque no solo es que... Uff... Me he visto y ya... ¿No? Si... Bueno... Si eres mujer... Ya sabes... No es solo que... O salgo y... A lo que sea... ¿No? No... Siempre... Que mi cara... Sí... Que mi pelo... Que este... Que el otro... Y que... Un montón de cosas... No es... O sea... Como se dice... No es un camino fácil... Ah... Sé que... Mmm... Como les dije... Ya perdí... Conocí nuevas amistades... Y eso va a seguir pasando... Todos los días... Todos los días... Aprendo algo nuevo... Todos los días... Me pasa... Algo... Y... Simplemente es la vida... Y se tiene que vivir... Con eso... Se tiene que vivir... El día a día... O sea... Tenemos que vivir... Para cada persona... No para las demás personas... Eso fue algo... Que me costó... Trabajo entender... Porque yo... No voy a negar... Trataba de complacer a todos... Quizás por ratos... Lo sigo haciendo... Y a la persona que dejaba de lado... Era a mí... A la persona que... Buscaba la felicidad... De las demás personas... Pero menos la mía... Y ya... Llegó un momento... No es que sea una persona... Selfish... O egoísta... Pero... También merezco ser feliz... También merezco... Vivir una vida de libertad... Porque... Vivir esto... No es fácil... Y más desde tu niñez... Al menos en estos tiempos... Ya hay... Ya hay esa información... Y... Bueno... Gracias por ver... Si llegaron a ver hasta esta parte... Gracias por ver el video... Y... Suerte... Es todo lo que les puedo decir... Si siguen en mi vida... Que bueno... Si no... Igual... Les deseo suerte... Que sigan cumpliendo sus metas... Sus sueños... La belleza de la vida es que... Cada día... Es un nuevo día... Para poder lograrlo eso... Y... No hay que dejar de luchar por eso... Porque el día que nuestro corazón... Diga... Pum pum... Por última vez... Es cuando ya no puedes hacer ya nada más... Chao... Hasta la próxima... Bueno... Así que es un salico...